¿Dónde estás, güey? ¿Por qué no contestas? Márcame cuando oigas el recado. Carajo. No te preocupes, pa. Ya va a llegar, seguro. Sí, sí, ya sé. Gracias, hijo. Oye, oye, pa. ¿Qué pasó, Johnny? Oye, deberías de hablar con el noruego, güey. ¿Qué pasó? Eh, bueno, velo. Hijo de la fregada. Deja hablar con él. Start spreading the news. Te amo, mi amor. Noruego, güey. Cállate. I'm king of the real. No, te estoy diciendo en serio, güey. Nada más... It's up to you, nigga. ¿Ya viste cómo está? You, mi amor. ¿Y banca? York, me. Caraca. Y banca. No, mamá. No ruego. ¿Para qué pasó, Gaspar? Güey, ¿ya viste cómo está tu muñe... ¿Y banca? ¿Qué tiene? Vela, güey. Está toda derretida y... Mínimo no está muerta, como la tuya. Ay, carajo. No mames, no ruego. Perdón, Gaspar. Ya, abuelo. Vele el lado positivo a las cosas. ¿Qué positivo tiene esto? Eh, pues que no nos morimos en el choque. No hay cosa más positiva que me pueda pasar en este momento que morirme. ¿Quieres que te mate? Guardé a su animal. Ah, ok. Perdón, abuelo. Óperame. Tal vez si me matas. Déjame vencer. Ok, te espero. A ver, cosas por qué vivir. Eh, el tentáculo. Mi, mi pito. Eh, tu familia. Eso me vale madres. Eh, tus amigos. Eh, no. Ya se murieron casi todos. Y los que quedan me cagan. Ah, ok. Ah, ya sé. Ver a Johnny crecer. No mames. Eh, no. Entonces nada más el tentáculo y mi pito. Y a ver, razones para morirme. Eh, ajá. ¿Tú? Ok. Y, a ver, deja pensar. No, nada más eres tú. Ok, entonces del lado de la vida está el tentáculo y tu pito. Y del lado de la muerte estoy yo. Exacto. Ay, qué difícil. No, ¿sabes qué? Escojo mi pito. Vámonos de nuevo ayer. Perfecto, abuelo. Súbete a mi moto. Ok, perfecto. Pero ahora nada más hace... ¡Súbete a mi moto! Ya cállate, Mickey. Sería tú ya. Por fin. La gran anciana. No mames. Es manzana, pendejo. Ah, ok. Por eso se me hacía raro lo de anciana. ¡Tá madre! ¿Y por qué le dicen así, Caspar? Eh, la verdad no sé, noruego. Pero si quieres podemos ir... El término de la gran manzana se popularizó por el autor John J. Fitzgerald en la década de 1920, papi. No mames. Ah, ¿en serio, hijo? Así es, papito. Él escribía para un periódico muy famoso de Nueva York y se refería a la ciudad como la gran manzana. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. John J. Fitzgerald solía decir, solo hay una gran manzana y ese es Nueva York. Eh, güey, ¿qué más decía John J. Fitzgerald, amor? Es John J. Fitzgerald, papito, y tenía muchas frases conocidas. Su más conocida era... ¡Que me perdiste todo a mi vida! ¡Eres un pendejo y me cago! Ay, aquí lo la... Perdón, mi amor. ¡Tá madre! ¡Qué pesadilla! ¿Cómo cuánto nos falte? A ver, déjame checar. ¡Gurale! Según esto, estamos aquí y le pongo a dónde vamos a Nueva York y... ¿Qué? Ah, no sé, abuelo. Mi teléfono no es de verdad. ¿Qué? ¿Cómo? Venían un paquete de papitas, míralo. ¡Dámalo! Si le apachurras este botón, saca agua, mira. ¡Ay! ¿Qué haces? Mira, todavía tiene agüita, mira. ¡Mira! ¿Qué haces? Perdón, abuelo, pero mira, si quieres checo con mi teléfono bueno, ¿ok? ¿Qué? ¿Y por qué no checaste con tu teléfono bueno desde el principio? Ah, por lo del agüita. ¡Qué madre! ¡Es un pendejo! Aparte, no te creo que tienes un teléfono bueno. Sí, mira, abuelo, vélo. Ok, a ver, órale, checa, imbécil. Pongo que estamos aquí y vamos a Nueva York y... ¿Qué pasó? ¡Se me acabó la pila, abuelo! ¡Puta madre! Ándale, Noruego, ¿le vas a pintar el dedo o no ya, güey? Eh, no cegas, pa. Ándale, güey. Es que no cegas, pa. O sea, por un lado sí es el güey más cagante en la historia del mundo, pero... ¿Pero qué? Por el otro lado es mi suegro, güey. No, madre. Noruego, ya, por favor. ¡Déjame pensar! ¿Pensar qué? ¿Cuáles son los pros y los contras de pintarle dedo al edificio de mi suegro? ¡No es tu suegro! Bueno, de mi futuro suegro. Bueno, haz lo que quieras, órale. A ver, pros, es cool, todo el mundo lo hace. Eso es un contra, Noruego. Otro pros, subo la foto a mi Insta y va a explotar de likes. Tienes tres seguidores. ¿Chingate? Bueno, ¿sabes qué? Ya tómate la de selfie, ya me voy, haz lo que quieras. No, espérate, Gaspar, van los contras. O sea, ¿tienes dos pros nada más? Ah, no, otro pro tengo. ¿Cuál? ¿Que eres un pendejo? ¡Uta madre! ¿Sabes que ya me voy? No, no, espérate, espérate, Gaspar. Ya nada más posa y pintarle el dedo y te tomo la foto. Ah, ya sé, mejor que sea video. No mames, ¿qué? Tómame el video, le voy a hacer fuck you, Danal. Ok, ok, y ahora le vas. Ok, nada más, este, tápale los ojos a Ivanka, por favor. Ya no tiene ojos, Noruego. Ah, ok, sí, cierto, entonces, ¿listo? Listo. ¡Fuck you, Danal! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Scríbete al canal de Comedy Central!